Es una hermosa oración pedirle al Señor que toque nuestro cuerpo y lo sane. Le podemos decir al Señor, tócame Señor, sáname Señor. Yo me sané cuando le pedí al Señor que me tocara y me sanara. El tocar es parte de la sanación. Cuando Dios te toca, todo será sanado. Con el toque del Señor, nuestros pecados son perdonados. Con el toque del Señor, nosotros seremos capaces de perdonar. Nuestros latidos del corazón son diferentes. Con el toque del Señor, nuestro conteo sanguíneo cambia. Con el toque del Señor, toda enfermedad en nuestro cuerpo desaparece. Cuando estamos enfermos, tenemos que pedirle al Señor, tócame Señor, tócame con tu mano sagrada, sáname Señor, sáname con tu mano sagrada. Tócame mi cerebro. Esa es una hermosa oración que podemos decir. Tócame mi cerebro. Sáname mi cerebro. Tócame mis emociones. Sáname Señor. Tócame mi sistema nervioso. Tócame mi memoria. Sáname mi memoria. Es importante que le pidamos al Señor, tócame Señor. Sáname Señor. Dios ama eso. Y Dios ama tocarnos y sanarnos. Amén. Tócame Señor, sáname Señor, toca con tu amor inmenso.